Spam. Esta palabra la usamos cada que alguien envía un mail o un mensaje por WhatsApp. Pero estos no son amigables, al contrario, son molestos y contienen información falsa. Además, son muy repetitivos, lo que puede saturar tus conversaciones, pues el origen de esta palabra se remonta a la Segunda Guerra Mundial, ya que al escasear el alimento para los ejércitos estadounidenses y soviéticos, Hormel Foods creó un alimento enlatado, el spam. Fusión de las palabras inglesas, spice, condimentado y jam, jamón. Si bien al principio los soldados se emocionaban al comer sus latitas de jamón, al poco tiempo se hartaron de comer siempre lo mismo. ¿Tú ya probaste el spam?